Más información sobre la matrícula abierta para el curso 2020-2021 en nuestra web. Y para el verano, ya puedes matricularte en nuestra ludoteca y en las clases intensivas de preparación al conservatorio. Toda la información en mondorhythmic.com ¡Vamos! ¡Recorre mal, tío Botero! ¡Recorre mal, tío Botero! ¡Con tan moxena alegría! ¡Que cuan ella no chove! ¡Y la festa es feia y sina! ¡Y la festa es feia y sina! ¡Ah! ¡Restauraos de Fustabella! ¡Restauraos de Fustabella! ¡No hay valor al teu trebal! ¡Arregles una pastera! ¡Ahhh! 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 Treballaba el rinconet, treballaba el rinconet en Sagal del Tres Morón Enseñan el que sabíen, al taller los rinconet, al taller los rinconet. Casajor de Terra Antiga Casajor de Terra Antiga En Joseta o Alparán En Vescalce o Enllás Algarrobo a la veal 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 ahora el de Utrebal digo en que es mi llorga blanca eso no hubo reo más eso no hubo reo más que visca la Montalbá que visca la Montalbá el sol es entre abadías os no hay van el retón es no tindre sacristía que visca la Montalbá que visca la Montalbá que visca la Montalbá gracias 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 gracias